Centro hacia el área, la busca Silvera, está, viene, gol, 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 amarga Vesuvio, gol, 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 de Cerrito Maxi Silvera, en una jugada que se da por izquierda, el centro que viene al corazón del área, y ahí apareció Silvera para cabecear, para saludar la bandera y para anotar el tanto de apertura, lejos del alcance, un hinchazo que igualmente se tiraba bien, Silvera, el goleador de Cerrito, el capitán, anota el tanto de la apertura cuando recién le decíamos, River se queda con 10 por la expulsión de Salaberry, por la zurda la jugada, centro hacia el área, Silvera, el abanderado de la justicia, la más Cerrito, 11 minutos de la segunda parte, ahora es local en el Charrúa, apareció el goleador, apareció el capitán, apareció Maxi Silvera, Cerrito 1, River 0. Silvera hace que en este minuto del partido, el fútbol tenga justicia aquí en el Charrúa, gran centro de González por la derecha, un frentazo bárbaro, pero bárbaro el frentazo de Maxi Silvera para descolocar al arquero, y Chazo, que iba hacia un lado, que tuvo que darse vuelta para el otro para intentar llegar, que se largó, cuán largo es, de manera rastrera para evitarlo, pero no pudo, y Maxi Silvera hace el primer gol en la vuelta de Cerrito, primera división. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Gana Cerrito y lo merecía, 1-0 sobre River, que va, bocha sobre la izquierda, venía la pelota hacia el medio, atención, lo tiene Castro, está, tiró, viene, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Anota de zurda lejos del alcance del golero, se tiraba Hiraldi pero no llegaba Y Bonifazi anota el tanto del empate, River llega a la igualdad antes de lo pensado Minuto 13 del segundo tiempo, apareció Bonifazi Facundo, el lateral izquierdo para ganar En jugada con Boggio y anotar, River llega a la igualdad, Bonifazi 1-1 Sorpresa la que pone River con esta jugada, primero porque originó que Cerrito marcara muy mal Como que se distrajera en el fondo el conjunto Auri Verde, el pase de Boggio es muy bueno La aparición de Bonifazi dentro del área también, la punteó Bonifazi, la cambió, rastrera abajo a la izquierda Hiraldi consigue el empate, el darcerero con un lateral que llega y llega Facundo Bonifazi Golazo de Cololó Ahora le va a entrar a esa pelota a Julián, Perujo acomoda en el cuarto de círculo y va a levantar el centro hacia el área El propio Maxi Pérez la pide sobre el segundo palo, sobre el primero seguramente va a picar Buscando el golpe de cabeza a Núñez y también está Silvera Hay un tiro de esquina que va a corresponder a Cerrito, le van a entrar a esa pelota Entre González y Perujo le van a pegar a ese esférico Hay tiro de esquina que corresponde a Cerrito, fue Perujo con el centro hacia el área Golpe de cabeza, está, viene, gol, gol, gol Golpe de Cerrito, nuevamente el equipo a Uriberde en ventaja El centro vino sobre la derecha y esa realidad caprichosamente axiomática en el fútbol Que dos cabezazos en el área, es gol, efectivamente otra vez se cumple Creo que Ferreira el último que termina impulsándola en un centro que vino sobre el primer palo El cabezazo hacia el segundo y entre Ferreira y Pimienta la mandan a guardar Efectivamente Matías Ferreira anota al tanto el segundo para Cerrito que se pone en ventaja nuevamente El zaguero Ferreira, minuto 26 del segundo tiempo nuevamente es local Ferreira, Cerrito le está ganando a River 2 a 1 Y vino desde la derecha el centro veneno de Perujo El cabezazo en el primer palo de González y en el segundo de Ferreira Para empezar a sacar ventaja una vez más Cerrito que tiene uno más en el campo Mete dos cabezazos en el área, mete el gol que le da tranquilidad Para seguir encarando el segundo tiempo Golazo de Cololo Sport 8-90 47 de 50 Bocha para Ferreira Ferreira por bajo viene entregando ese esférico para Goyeni Este combinando con Cruz Va Cruz sobre la izquierda, tira, rebota Nuevamente es de River que conquista el esférico en la zona derecha Una pelota que llegará para Arezzo Arezzo domina con alguna dificultad en la mitad de la cancha La va a perder, la perdió, recuperó Gregorio Gregorio para Napoli Napoli enganchó y zafó la marca de la Silva Entregó más atrás, un esférico que viene por la ubicación de Guzmán Guzmán colocando para Herrera Herrera tiene la pelota y por bajo va soltándose esférico El que se viene es River Ahí la tenía Napoli y la perdió Va recuperando Cruz y se viene Cerrito Cruz va soltándose al medio para Klingender Nuevamente para Cruz Cruz la va tirando hacia el medio, se viene Cerrito Lo tiene Pérez, está, viene, viene, viene Gol, 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 gol Gol Amarga Vesuvio Gol 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 De Cerrito Maxi Pérez En el epílogo del partido lo liquida En el minuto 48 del segundo tiempo La armaron entre Klingender y Cruz Que entró notable Llegó para el número 30 Que definió mejor Frente a la desesperada salida de Hichazo Para abrir el pie derecho Y para anotar el tercero para un Cerrito Que va a ganar al aire de juego Acá en el Charrúa Maxi Pérez Una de las figuras que tuvo el conjunto Marcenaro Nota Minuto 48 Va a ganar Cerrito Va a ser local en el Charrúa Pérez Pérez Maxi Pérez Cerrito 3 River 1 La dejó corta Gregorio No llegó Leite Recuperó Cristian Cruz Notable Klingender para el pase Y una definición extraordinaria Rastrera de Maxi Pérez Bien colocada Segura Para poner el 3 a 1 Golazo De Cololo Sport 890